Trabajadores del Ayuntamiento de Otompe Blanco se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir se les reintegre los 500 pesos que les descontaron de sus prestaciones de manera indebida y que hoy afecta al menos 400 trabajadores. Se prevé que en las próximas horas, tras una sesión de cabildo, se determine si se reintegra o no este recurso a los afectados. Le pidieron comparecer al presidente, al tesorero y al oficial mayor para que explique este descuento. Por eso, a grandes rasgos, me explica el tesorero que se acordó ese tipo de movimientos por el incremento del salario mínimo. Pablo Leymó, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Otompe Blanco, señaló que tras sostener una reunión con el tesorero municipal, se acordó el análisis de cada uno de los trabajadores afectados, los cuales, de acuerdo a Raúl Quesada, encargado de las finanzas municipales, es de 60, aún y cuando 400 trabajadores han externado afectaciones. Leymó señaló que, de acuerdo a las explicaciones del tesorero, el descuento obedece al incremento del salario mínimo y al concepto 13, lo cual tendrá que ser explicado ante el cabildo y, a su vez, reintegrado a los trabajadores afectados, según sea el caso. Gracias. 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 Gracias.